que está en la línea telefónica Claudia Guerrero, periodista valiente, que tiene su periódico Verás, y me parece, Claudia, que te volvió a llegar los cuatro cientos pueblos, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué pasó, Claudia? Estamos en vivo. Estás en tu, estás en tu periódico Verás. Ah, bueno, lo que pasa es que ando en la calle porque ahorita no puedo llegar a mi casa. Sí. A tu casa. Sí, gracias. Porque está secuestrada por 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 gente de los cuatrocientos pueblos. Qué barbaridad. Resulta que ellos están exigiendo un derecho de réplica por una nota que hicimos de lo del problema del predio del Guayabo. Ah. Entonces, este, ellos están exigiendo esto cuando, pues, no tienen ningún derecho de pedir un derecho de réplica, ni que tampoco se le publica algo por parte del periódico Verás. Y nosotros recuerden que tenemos una una denuncia interpuesta, la diez dos mil doce, que fue la que se puso porque fue una agresión de secuestro, daños a propiedad ajena, y y pues no se ha hecho nada el gobierno de Duarte y también el procurador que pues tampoco ha hecho nada al respecto para que se libere una se libre una orden de aprehensión en contra de estos delincuentes. Oye, Claudia, para refrescarle al público la memoria del ochenta y ocho punto nueve, ¿Qué fue esto de lo de el este reportaje del Guayabo? Eh bueno, ellos vinieron un grupo de campesinos que son los que están luchando porque se algunos predios están se están en cuatrocientos pueblos y los campesinos que viven ahí en el predio del Guayabo aseguran que ellos son los dueños y los que se les asignó estas parcelas para que las estuvieran trabajando y vivieran en ellas. Es un conflicto desde hace muchos años en lo que el gobierno del estado pues no ha intervenido o no ha querido hacerlo y que le ha dado prioridad a los cuatrocientos pueblos a quienes están merecedores de denuncias de golpes, asesinatos de dos de estos campesinos que vivían ahí en el predio del Guayabo y que tampoco se ha actuado y que viven en la impunidad completa de estos cuatrocientos pueblos. Entonces nosotros nada más lo que hicimos en la que ellos estos moradores del predio del Guayabo externan de que pues el gobierno del estado pues no los escucha a ellos pero sí a los cuatrocientos pueblos. Y entonces tú no puedes llegar a a tu casa donde está el periódico verás. No puedo llegar, hay de cerca de ochenta mujeres que están gritando, otro tanto más de hombres que están aventando proyectiles a nuestra nuestra vivienda, no puedo llegar porque pues hay un momento de que me fueran a agredir personalmente y entonces pues caramba estoy pidiendo que el gobierno del estado haga algo y no ha hecho nada. No ha dado ningún pronunciamiento el el secretario de gobierno ni tampoco el propio gobernador. Entonces yo lo que exijo que me den mis garantías como ciudadana veracruzana y también como periodista porque tengo el derecho de la libertad de expresión y en ningún momento ellos pues caramba no 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 se acercan con con buen modo o decir ¿sabe qué? Vamos a hablar con Claudia Guerrero, no, siempre llegan en un en un plan de agredir y de y de intimidación que eso no se vale. Pues no, no no se vale y bueno, pues sí, la libertad de expresión es es lo que se tiene que luchar todos los días para ello, mi querida Claudia, pues aquí en estos micrófonos del ochenta y ocho punto nueve que tú bien conoces y que estuviste con Francisco Rivera desde muy temprano. Así es, hace rato que estuvimos ahí en una entrevista con Francisco Rivera. Y ahora estamos en Uninoticias, te agradezco que nos hayas contestado la llamada y pues hacemos hacemos extensivo tu tu llamado y y tu y tu participación, Claudio, pues ojalá esto se resuelva lo más pronto posible, ¿eh? Muchísimas gracias por el espacio y esperemos que pues escuchen, escuchen este llamamiento porque la verdad ya estamos cansados de que siempre es lo mismo y que nunca actúa el gobierno para defender nuestros derechos. Claudia Guerrero, gracias, y estamos estamos a las órdenes, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Claudia Guerrero, periodista, y además dueña Víctor Arteaga del Periódico Verás, siempre ha tenido cuestionamientos contra los cuatrocientos pueblos y llegan ahora y se manifiestan a su domicilio, en este caso donde está el periódico Verás.